Señor, hoy queremos darte las gracias por este grupo de trabajo, fuente de grandes labores y gratas realizaciones. A todo este grupo de trabajo, Señor, regálanos el don de superar los problemas, soportar las contrariedades y gozar de esa calma que ofrece la paciencia. Gracias, Señor, porque este trabajo que nos permite desarrollar nuestras capacidades y dar buenos frutos con talentos. Señor, nuestro trabajo es el campo que nos permite ser creativos, solidarios, generosos para dar lo mucho que hemos recibido. Gracias, oh Dios, por este grupo de trabajo que elabora con entusiasmo, pues entre todos lo difícil se torna fácil y lo pesado se hace ligero. Cuando trabajamos con amor, alcanzamos metas que creíamos imposibles y gracias a nuestros esfuerzos hay más sonrisas y más paz. Haz, Señor, que hoy este grupo permanezca unido para servir a una comunidad bajo tu bendición y que nuestra labor sea la oportunidad para servir y hacer el bien. Amén. Amén.